Oh, mi país, algo que llevas dentro Te hace morir a fuego lento Cuando muela en pedazos cada ciudad Cuando el veneno blanco se va se haciendo Cuando en tu nombre reina la impunidad Cuando tus hijos van desapareciendo Como duele, oh, mi país Oh, mi país, algo en mí más fuerte Ha de crecer para tu suerte Es el cantor de la raza del poder Es el atorio que hierve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un clamor y un grito, es Colombia andará Es un canto de selva, un grito y un reina Que no se adapta, que no se adapta Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad, mereta, sudor de hombre Es de mujer que espera mi patria toda Es Colombia andará Oh, mi país, algo en mí más fuerte De mujer, a de crecer para tu suerte A de crecer para tu suerte Es el cantor de la raza del poder Es el petróleo que hierve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un glamour, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente y clara Que no se baja, que no se baja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad Verás el sudor de hombre y mujer que es para mi patria toda Es Colombia entera